¡Voy a que ganar, voy a que ganar, voy a que ganar, voy a que ganar los tigrinos para festejar! ¡Voy a que ganar, voy a que ganar, voy a que ganar los tigrinos para festejar! ¡Voy a que ganar, voy a que ganar, voy a que ganar, voy a que ganar, voy a que ganar los tigrinos para festejar! ¡Voy a que ganar, voy 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 a que ganar Dale, 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 dale Zielón wealthy, dale, 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 dale a todos. Y ahora no podemos creer ,soberte el sindicero, 좀 độngeste. Move este... ¡Dale, pobre! ¡Porque estamos a esta loca! ¡Y hoy no podemos que te haga! ¡Moblete, mi niño, no vente! ¡Moblete, no vete, no vente! ¡Porque estamos a esta loca! ¡Y hoy no podemos que te haga! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 Paz! ¡Dale, dale, 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 hombre! ¡Dale, dale, dale a ser campeón! ¡Sabe todo lo que es esto! ¡Lo que lleva adentro en mi corazón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Nos somos como los putos de Sonsonaje! ¡Cantale alegría, alegría a mi corazón! ¡Como un hijo que se pido la emoción! ¡Esta es la toca de Dios, Señor! ¡Ven a encerrar el alma y el corazón! ¡Nos somos como los putos de Sonsonaje! ¡Nos somos como los putos de Sonsonaje! ¡Nos somos como los putos de Sonsonaje! ¡Cantale alegría, alegría a mi corazón!